Y ganó Wonders Me estáis hueleando Inteligente en el armado de la línea defensiva Muy serio y a Rodel recurriéndolo obvio Lo que habíamos dicho tantas veces ¿Quién tenía que jugar en el fondo? Y jugar Parro, hueón Parra, Parra, Parra ¿A ustedes les parece raro que cuando estuvo Agustín Parro No hubo ningún balón que se fuera a los carteles de Andes? O sea, ni uno Entró Mario López, pasaron 5 o 6 minutos Y hubo un balón que se fue a los carteles de Andes Que Parro cuando tenía que salir jugando del fondo Era un pase correcto hacia el costado Intentaban no abusar del pelotazo Incluso creo que quien más recurrió al balonazo largo Puede ser que el lunes no Agustín Parra En poca ocasión entraron por la zona interior Ayer con pasos filtrados Algo que se repetía mucho en los otros partidos Abierto sobre el costado izquierdo Boris Sandoval Haciendo lo que Boris O sea, el enganche corto Jugando en metros cortos Villarroel no soltó tanto a los laterales Ni Boris Sandoval ni Juan Soto Se proyectaron tanto en demasía Sandoval por izquierda Soto por derecha Que complementaba lo que era la última línea O sea, recurrió a lo obvio A los dos mejores centrales que tiene el plantel Al lateral derecho Más sólido que hoy día puede tener plantel Porque la duda podría ser por Luis García Por ahí que entre Kevin Valenzuela al medio Pero Kevin estaba lesionado Así que hoy por hoy Era lo que tenía disposición En condiciones normales Pondría a un solo hombre Delante de lo que es la línea de los centrales Que es un hombre que tenga movimientos más horizontales Como ya lo dije Tanto Quiñones como Valenzuela Pueden hacer aquello Pero hoy como no los tenía Prefiero ubicar a dos Que creo se movieron en la misma línea Como fue Cuadre García Estaban en la misma línea Dejando un poco más suelto a Marco Medel Así se conformó un poco Con lo que era el medio campo de Santiago Wander Lo ofensivo sí tenemos muchísimo que mejorar O sea, Reiner Castro Es un hombre que se nota que Cuando más cómodo se siente Cuando logra girar y estar de frente Matías Fernández en lo suyo De muchísimas ganas Se tiene que decidir encarar Por favor Matías Encara Encara Y por dentro Villalobos Haciendo la misión de falso nuevo O sea, saliendo bastante del área Y eso debe permitir Que por grandes momentos Pisen más el área Tanto Reiner Castro Que va por invierta Como Matías Fernández por derecha Cuando Villalobos sale del área La idea es que ellos dos pisen el área De esa manera también se genera el primer gol Con Villalobos saliendo Pelgando una pelota Y termina definiendo justamente Matías Fernández Así que ¿Qué quieren que les diga? Si les doy Ya no tengo absolutamente nada Que reclamar en la musea Estuve pidiendo la titularidad de Agustín Parra Fue titular Agustín Parra Pedí que siempre jugaran García y Cuadra Ambos titulares también Juan Soto titular con un costado Pedía una delantera Más o menos similar Yo en su principio planteaba Gabriel Rojas Que no pudo estar por estar con la selección Matías Fernández como supuesto Reiner Castro Villalobos Era lo que más o menos Yo le había dicho en la previa O sea, hizo lo obvio Moisés Lo que yo le decía a ustedes Tantas veces Cuando estaba Nicolás Córdoba Que era lo que yo opinaba Lo que yo creía que se debía hacer Al final termina siendo lo obvio Moisés Villalobos hace lo obvio ayer Y logra un triunfo en casa Después de un año Cuando ingresa Gama Yo lo conversaba con la gente En la galería Dije, está cansado Matías Está cansado Castro Nos falta alguien más pousante Por la banda Entró Gama por Reiner Castro Cuando saca Villalobos También obvio Dentro de todo Había que sacar a Manuel Había estado recién incorporándose al equipo Recién haciendo fútbol De forma competitiva Era su primer partido De titular En Santiago Wander de Valparaíso Entonces era obvio Que iba a sentir el partido Y mete a Quiñones Y ya te da a entender algo O sea, da lo mismo que Quiñones Y entrar a una posición Que era la de él Pero lo quiere ver jugar O sea, quiere ver a Quiñones En José Villarroel Le tiene confianza a Quiñones Hay que darle minuto A ese equipo de jugadores Que lleva mucho tiempo sin jugar Y ya claro La solución es justamente esa Que juegue El cambio de Barra Ya era absolutamente obvio O sea, por el tiempo que llevaba sin jugar Se estaba calambrando Es mejor cuidar Lo que daban creo que 20, 25 minutos Para que terminara el partido Así que los tres cambios En José Villarroel Absolutamente de acuerdo Y con consecuencia Por lo que estaba pasando Y por las necesidades del partido Lo que es la parte futbolística Claramente tengo un sinfín de ideas Que creo que se debería mejorar Un sinfín de cosas Que por ahí Wander Debería hacer de mejor manera Especialmente cuando tiene la pelota Pero creo que para el primer partido Y por toda la carga emotiva Que significaba este partido Que era especial Que era muy especial Este partido de José Felipe Por toda esa carga emotiva Es absolutamente positivo el truco O sea, en definitiva Moisés puso la defensa Que tenía que poner Puso un medio campo Considerando un poco Las condiciones Del momento que vivía Wander Con la ausencia de Valenzuela Etcétera Con el recién reingreso de Quiñones Ofensivamente también Elige más o menos Los intérpretes de la forma A su idea Y cuando tiene que realizar Los cambios que tenía que realizar Son también consecuentes A lo que estaba ocurriendo En la cancha Y a la necesidad de Wander Hoy en día Por ese lado Absolutamente aprobado el debut Del gran Moisés Villarroel De una leyenda viva Para Santiago Wander De Valparaíso Que realmente lo logró Todo como jugador En la institución Y ahora nos quiere devolver A lo más alto Y que por lo menos huevo Yo sé que no levanta el reto